Hola amigas y amigos, en este vídeo os voy a enseñar a imprimir cualquier documento, dibujo o foto desde vuestro teléfono móvil, sin necesidad de estar conectado a internet. Para ello usaremos un cable adaptador OTG, que podremos encontrar fácilmente en tiendas de complementos para móviles. Por un extremo tenemos la conexión al móvil, y por el otro al cable de la impresora. Necesitaremos también descargar una aplicación. Nos vamos a Google Play y escribimos Noco Print. Aquí la tenemos. Instalamos. Y la abrimos. Si no reconoce nuestra impresora directamente, desplegamos la barra superior. Y activamos. Abajo podemos ver ya el nombre de nuestra impresora. Seleccionamos qué tipo de archivo vamos a imprimir, en nuestro caso fotos e imágenes. Buscamos el dibujo en las carpetas de nuestro móvil y lo seleccionamos. Arriba a la derecha podemos seleccionar las opciones. Yo lo dejaré todo como está. Solo nos queda pulsar en imprimir. Esperamos unos segundos y nuestro móvil habrá enviado la orden a nuestra impresora para que comience la impresión. Si este vídeo te ha sido útil, por favor, pulsa like y suscríbete a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.